¡Ayuda, Omar! ¡Ayuda! ¡Caña! ¡Que te den caña! ¿Dónde está el cañero? Sí, la rinconapa es allá ¡Ayuda, pídele el cuchillo para que corte todo allá! ¡Y cosa, dile a Furco que va a poner allá ese turito! ¡Ahhh! Está sentada en su vaca, ahorita va reaccionar su vaca ¡Está sentada en su vaca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Cuidado mi tabata! ¡Mucho están teniendo aplasta! ¡Ya deben poner cinta! ¡Ya le agarro! ¡Ya le agarra! no sueltas probando una mantona es que no hay cinta no van no sueltas va acá ahorita mira el que agarra furto ahí está ese ahí está ese ahí está ese ahí está ese yo he visto que la ventaja en Pirga, lo que la pesotea no he visto va acá, va acá no he visto que la ventaja no he visto que la ventaja va acá no he visto que la ventaja no he visto que la ventaja es muy chiquita que se va atar agarrando entonces no, pero no nos muerta ahí está el tutorial a ver, mal tacho tirarme ya nos soltamos en una manera todos sus mincas tenemos agarran ustedes, tumban, terminan dentro del otro tando de mincay agarran ese tando de mincay de terminar, el otro mincay dentro claro pues, ya no se hacen pisar ya no se hacen pisar, ya no escapa tambien, a ver como escapa no puede pararse, ayúdala a parar ayúdala a parar ahora, ahora ahora, la cachetea, la empuja aparece papi, papi que viste toda la vida con tu paz tu me pides tu me pides tu me pides tu me pides ahí está, ahí está agárrala, agárrala eso, eso no ole ole no le suelta este maduro, quien agarrará esta yo tiene que ir a la cara es una que me pides ya tumban, tumban, tumban la mantona ya falta Luis, no, donde esta? Luis donde esta? es un maduro toro pero no es de ellos y esta mañana mira su cerveza, su carne, de que de vaca si, si ya lo va a abrir, ya pe de sueste la han puesto ¿Están viniendo allá, mamá? ¡Están manso! ¡Uy, le pote a él! ¡Ah, le pote a veces! ¡Furta, furta! ¡Ayúdala, furta! ¡A furto, ya! ¡Ayúdala, furta! ¡Garró un toro grande, agarró! ¡Un palmantona, creo! ¡A ver, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Túmban, tumba! ¡Ayúdame, tumba! ¡No puede, no puede! ¡Hoy su mano, no le ayuda, pe! ¡Un salón! ¡No pueden tumbar! ¡A ver, es furto! ¡Es unaluro! ¡Unaks! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, les digítiú, un pepino! ¡Ah! ¡Ay, qué padre! ¡Guau! ¡Grita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mantona! ¡Agarra! 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 ¡El todo su pantalota que ya! ¡Soltó! ¡Este turito! ¡Este turito va a soltar ya! ¡Este turito va a soltar! ¡Este turito va a soltar! ¡No le sigue, no le sigue! ¡No le sigue, no! ¡Ech! Ya la hizo cansaria! ¡Tamira, tamira! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Cuida, cuida! Agárrala, agárrala, agárrala Está pateando Ya le baja, ya le baja Muy atrás, ¿no? Ayúdale, ayúdale Caña, tómate, caña, caña, te pide, caña A luz te pide, caña, Omar Solo quiere agarrarse, Omar Alguien tiene que pedir que me ayuda, pe Sí, pe, yo estoy en la gana y dice, ay casi, casi Al tío, nada, no les traen, ¿no? Feliz, se baila a nadie, le topa Alguien tiene que ir a nadie Ay, qué linda esta, vea, torito. De rado, está agarrado chiquitito, toro, vea. Ay, chichicita, para que agarre. Agarra, papi, agarra, agarra. Eso, 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 le soltó. Ya está enseñando. Agarra, agarra, ya le va a botar, ya le va a botar. Ya está enseñando. Ya, no suelta. Ya descansaste ahorita. No suelta. No suelta. No suelta. ¡Mirve! ¡Torito! soltaron ya acá, acá soltaron, no, 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 no no escapo chucho genio mira, agarró el toro ya, su torito, no suelta ve ve, ve ve, sigue el torito ve ven ven ¡Suscríbete!